3, 2, 1, let's go Ritmo que niata, ritmo que niata Ya estoy cansado Vamos, Ravín Joder Vamos, Ravín Te pesa el culo, cabrón Acabamos de empezar Nos quedan por lo menos 110 kilómetros Ya vamos primero Me encanta bajar, tío Vamos, Ravín 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 La selva, colegas, la selva. Llevamos 15 kilómetros, va. Bueno, ya kilómetro 36, en verdad, ya, eh. Mola mucho ir con los tobillos súper hinchados. Sí. Sí, sí, sí. Buah, qué rayada, chaval. Esto es para reventarte el tobillo, ¿no? Venga, ya. ¿En bici? Hostia, tío. Madre mía, tío. Y eso no se aprecia el de nivel, eh. Pues la verdad es que sí, prefiero subirlo, eh. Putos tobillos, tío. Pues ya están los árboles, que sé, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, para kilómetro 50. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kilómetro setenta. Que va un montón Sobre todo Me está empezando a fallar todos los músculos, ¿sabes? Yo llevo el tobillo jodido, pero digo, la rodilla Pero me empiezan a fallar los isquiotibiales La cadera Se me van las rodillas Pero bueno Llevamos Casi 11 horas Como paro de correr No sigo Ni de coña Llevo ya Dos horas corriendo solo, tío Vaya locura Llevo ya 78 kilómetros 12 horas 40 minutos El talón de Aquiles Brutal Un dolor Además llevo 8 kilómetros Subiendo así Sin parar de subir Sin parar de subir Encima hace frío, la verdad Hace frío Y el cuerpo ya no responde Mucha subida Y aún queda el pico más jodido Que es el kilómetro 100 Pero bueno, ya Queda poco Para que queden 30 kilómetros Así que a tope Bueno, chavales Kilómetro 107 Llevo 19 horas y 15 minutos Qué reventón Solo corriendo por aquí Una rayada Una rayada Ahora puedo hablar Pero me he tirado 40 kilómetros Sin poder hablar Va que ya lo tenemos ¡Gracias!